Y muy buenas a todos Este es un segundo video de comentar una partida Bueno Como notarán estaba en una partida De escuadrones Resulta que Pues yo Fui a hacer unas cosas Y cuando regresé Resulta que Pues ya en la zona donde caí Pues ya estaba muy alejado de mis compañeros Así que decidí por mi cuenta Aquí me puse a buscar armas Ya que Solo he visitado unas cuantas veces esta zona Así que no conozco muy bien El donde hay cofres o donde no Bueno Aquí consigo un arma Me puse a recolectar Adelantamos un poco Como notarán Llego un momento Como notarán ahí Llego un momento en donde Sinceramente Me cansa cuando están hable y hable Y en particular El WP estaba hable y hable Por lo tanto lo motea Aquí pues me puse a buscar este Más armas Estuve Ahí recolotando un poco de cosas O sea no se callaba nada Obviamente Bueno Ahí termina muriendo El último compañero Y fue cuando dije Bueno Ya me quedo solo en la partida Bueno Dije Pensé más bien Porque Tenía el micrófono activado En esta partida Nada es que no estaba comentando nada Aquí particularmente Lo que hice fue Buscar más Este Cosas Bueno la verdad que También estaba buscando A ver si encontraba Algo Este Algún enemigo Aquí no se porque Se escucho como que Había alguien cerca Pero al final no De mientras estoy siguiendo Recolectando Estoy rodando las zonas Para ver si encuentro Mejores armas Y también lo que estaba buscando Era una Una tabla Hola Eh Hago una pausa en este momento Eh Principalmente estaba buscando una tabla Porque particularmente Yo cuando estoy en una parte Ya sea de escuadrones O en la parte normal Termino haciendo esto Que verán a continuación Pero no la encontré Así que ya Como ya venía la zona Lo único que hice fue Seguir recolectando Algunos materiales Ahí en el cambio de armas Simplemente es este Lo único que hago es Estar moviendo con la rueda El rato Porque yo no utilizo Un sí Yo no utilizo los Los números O alguna tecla Solo utilizo la La rueda del rato Para cambiar de arma Bueno Aquí pues me voy rápido A esa zona Y Ya la encontré Bueno Bueno aquí Me fui directamente Iba a quedar Sobre las casas Pero creo que había gente Ahí Así que Decidí irme Directamente Al Al barco ¿Qué pasó? Pues aquí Tengo esa maña No sé por qué De cerrar todas las puertas O en su mayoría La mayoría de las puertas En plan Veo una puerta abierta Donde entro Y la cierro luego Luego No sé por qué Y bueno Eh Aquí se Ir recolectando Algunos materiales Ven Tengo esa maña No sé A lo mejor Aquí escuché Los sonidos Estos del caño Que creo que había gente Que se estaba lanzando En un caño Y de hecho Lo era porque Unos ¿Qué será? 60 minutos después Lo que son minutos Más o menos No Un poco más Como unos 80 segundos Más o menos Resulta que Voy avanzando Agarro un Heiser Y me encuentro Con unas personas Bueno Aquí viene Lo interesante Una vez Este Alcanzar Recolectar La mayoría De las cosas Que Se podría decir Que necesitaba Decidir Romper esto Aquí Me sorprende Que no te hagas daño Desde esa altura Pero bueno Aquí pues Empecé a avanzar Ya sabía de plano Que a lo mejor No iba a tener nadie Pero por precaución Ya saben Que hay que estar Viendo hacia otros lados Así como en la vida real Que cruzas una carretera Y Pues miras hacia los dos lados Porque nunca sabes Lo que te puedes encontrar ¿No? Pues aquí lo mismo Mira hacia los lados Y ya Me aseguro que no había nadie Agarra la greta Y me voy directamente A Para buscar este Zona segura Aquí fue donde Me empezaron a disparar En esta parte Esos disparos Van hacia mí Ven Aquí me dan Este No sé No sé si me habrán dado Con una Scar O con qué Pero me quitaron 50 de vida Así exactamente Aquí ya dije Voy a despistarlos Para que piensen Que me voy a ir a Yo que sé A algún lado Y en realidad Me voy a meter Bueno Aquí Voy de forma Vadas O como bien Se dice Segura O trajadera O como quieran llamar Bueno Aquí decidí Coltarme En principio No iba a poner Nada para protegerme Más que ponerme así Solo quiero aclarar Una cosa Durante este video Dije algunas cosas Que se supone que las iba a meter Resulta que no voy a poder hacerlo Porque Fortnite cuando Se generó una actualización Este Las repeticiones Esas repeticiones Que estaban Antes de la actualización Se quedan obsoletas Por lo tanto No se pueden ver Por lo tanto No voy a poder mostrar La ¿Cómo decirlo? No voy a poder mostrar Mi perspectiva Versus la perspectiva De De los jugadores De hecho Voy a poner una música En plan de ambiente Así como Tipo elevador En plan de Así yo Tal cual Así como estoy parado Y la perspectiva De ellos Con una música En plan así De batalla Como están batallando Ellos y peleando Pero no voy a poder hacer eso Y como notaron Ya se estaban dando La gente Ahí Y de repente Pues ya se puede Que ya cuando se están cerrando Los círculos finales Ya se empiezan a escuchar Los pas, pas, pas Cuando queda mucha gente Aquí ya quedan 13 Aquí sigo escuchando Que se están peleando Por cierto Para que esto no quede Inconcluso Probablemente lo que voy a hacer Es poner Tanto la red Tanto Aquí comentando Un video Muy por encima De este video Y voy a poner La perspectiva De las personas Que estaban En esas batallas Bueno Aquí Me puse a ver En que parte Estaba la zona segura Ya una vez Me di cuenta Que se Si Aquí lo que estabas Viendo es Donde había gente Porque Estaba intentando Ver A ver si podía Aprovechar Una situación O por cierto Pero como No veía No veía Oportunidad Y aparte Esta vez Aparte Que me estaba Cubriendo muy bien Ya dije Me quedo aquí De mientras Porque ahí son Segura Bueno Aquí empieza La fiesta Aquí es donde Se empieza A escuchar Los Paz 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 Construcciones Esparso Creo que era Un escuadrón Versus Otro escuadrón 40 diferentes Equipos Bueno Ahorita Necesito escuchar Los Esparso Todos dándose Ahí Como si Una locura Y mirar Lo que sucede En esta parte Quedan 5 Yo pensaba Que Ya está Me voy a tener Que enfrentar A un escuadrón Pero no Resulta Que todavía No Había Más personas Aquí Siguiente Siguiente Espano Y mirar Esta locura Mirar Esta locura Han escuchado Mi voz ¿No? Que acaba De pasar Mirar Esta locura ¿Saben lo más gracioso De esto Era mi Primera partida Del día Literal Lo gracioso De todo esto Es que Mirar las estadísticas Asesino 0 Existencia 0 Resurrecciones 0 Precisión 0 ¿Por qué no dispare Ninguna bala? Daño Este Impacto 0 Disparos a la cabeza Obviamente 0 Distancia Recorrida 2 kilómetros Materials Recolectados 1119 Materiales Utilizados 170 Daño Recibido 50 Daño Jugadores 0 Daño Estructuras 9950 ¿Ven? O sea Es Simplemente Ridículo Tal cual Bueno Y eso es lo que pasó Ya es todo